Estos titanes no van a poder conmigo Vamos Hey que tal mis amigos como estan Aqui sus amigos los titanes Claro que si el dia de hoy venimos con un reto En el cual vamos a debutar Al mejor portero del barrio Nada mas y nada menos Tenemos aqui a Armando Que es un porterazo que de verdad Dice que nos va a parar todos los tiros libres Que venimos en este reto Asi que cracks esperen este video Asi es amigos el reto que vamos a hacer El dia de hoy son 3 tiros libres De 3 diferentes puntos 2 a los costados 1 al centro muy facil Y muy sencillo el que haga mas anotaciones Gana el reto del dia de hoy A mi la verdad Me preocupa mucho el reto de hoy Estoy muy nervioso porque este crack Dice que hasta en cemento se avienta Que no le tiene miedo Al éxito Al éxito papi Cámara enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Asi que vamos a estar de cuidado con este crack Vamos a ver que tal Se rifa No lo se Tu que opinas Armando Hacer lo posible porque no entre ni uno Eso Eso Ya me dio miedo Ya me voy Tengo miedo en este momento Dejen su poderoso like Si quieren mas videos como estos Con este porterazo Y sin mas por agregar Empecemos Con este challenge Y bueno amigos Vamos a empezar Del costado izquierdo De la portería Recuerden que tienen Cinco oportunidades Cada participante Y si es un gol Sería un punto Asi que bro Que va a empezar Te cedo el lugar amigo Date Venga Vamos Ok Date magneto Que se vea Que se vea el poder Uy Al centro Al centro Al centro Al centro Ok Ok Venga Listo Se me quise echar bien cerrado Venga Venga Segundo chance Ahí te va una silla Yo digo que no vas a poder Porque ese balón es Nike Y tu traes tenis aidas Eso es fallo seguro Uff Te lo dije Venga 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 Vamos Vamos Está perfecto Ahí te gusta Ahí te gusta Ahí me gusta Ahí me gusta Vamos 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 No creo eh Mucha Ahora todos quieren llamar la atención Cuidado Uy Ahí si es una buena combinación Pero yo veo que estás nervioso Los nervios Lo invaden amigos míos Vamos 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 Listo bro Llevas uno Pero ya con ese te quedaste No Viene el segundo Viene el segundo Venga Vamos Vámonos Vámonos Suerte mía Que los balones están un poco mojados Se lo resbala Suerte mía Suerte mía Ahora tengo el poder absoluto y me la pedra Venga Ahora si cracks Yo se eh Que paradón Que paradón chaval Buena portero Que paradón Cuarto tiro Aguas eh Aguas que te resbalan Igualito 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 No creo amigos eh No creo Los nervios a full Último tiro Último tiro Se la di Se la di Se la di Último tiro cracks Va para ustedes Porque los amo y los adoro Buena portero Buena portero Ok hasta el momento Tres puntos Cero puntos Nos vamos al punto de en medio cracks Primera oportunidad cracks Del punto de en medio Venga ahora si Porque si no Nos van a dar un baile Venga Para tu primer fallo nuevamente Nuevamente primer fallo Vean Es que el portero se aventó Se aventó Bien Tiene clase Tiene clase Tiene clase Chido ¿Listo portero? Vamos con el primer tiro cracks Dale tu bendición Que va a ser la primera anotación En este punto Ahí está mi bendición Ahí está mi bendita bendición Ahí va Portero Recuerda que vivimos juntos ¡Wow! ¡Sí! Esa bendición Me ayudó de vencido Agradecido Con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Venga Ahora si Segundo chance Ahora si ya No estás de rodeos Sale Te recuerdo Que es mala combinación Mal tiro Nike y Adidas Yo que tú Mejor no tiraba No Ya en la hora Ya en la hora Que le daba regalitos a Capi Y a mí no me daban regalitos Entonces ya 4-1 Malo Serri 4-1 Dale portero ¿Listo para regalarme a otro? Ahí voy Ahí voy sobre No más No más entra Ahí va Me sudó Ese si me sudó Iba bien Iba bien Tercer tiro Ahora si combinación letal Adidas con Adidas Checate esto Adidas Por favor Pero es naranja con naranja Y este es azul Ya no se puede ir Ya no hay Mal 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 4-2 Agárrate Capi Ahí te voy Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que tiene Dale portero Venga portero Que no te mille Capi Enseña lo que traes Ahí está Ay papá Ay papá Ese si es portero Y no de cartón Cuarto tiro cracks Venga ¿Listo portero? Sí Venga Ciscada Ciscada fallada Ay Claro Claro Funcionan mis hechizos El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes Venga portero Todo tuyo Todo tuyo bro Ahí está Lo di tu de en medio Todo se lo diste Último cracks Venga del medio Venga vamos con todo Ahí nada más Ahí graba Váyala Te hace foto celular Para que grabes esto Tienes que fallarla Claro Claro Ahora sí tengo que anotar Que basta de patrañas Aguas eh Aguas Nada No ya hasta el portero Ya se quiere dormir Pasa cracks Ok Nos vamos 4 a 2 Última esquina Y ya en esta se define todo Venga bros Ahora sí cracks En esta se define todo 4 a 2 Marcador global 5 oportunidades Creo que esta es la más incómoda La incómoda exactamente Pero portero Perfil incómodo Perfil incómodo Fallo seguro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Concentrado Venga Adelante No hay error No hay error Venga portero MC dinero Es tuyo Ya todos son tuyos Decafe aquí Este la dio Chécate este Chécate este Me gusta Este la dio papi A su poste A su poste Esos son Los que más disfruto Marcador crack 5 a 2 Segundo chance Fiscada Fallada Este es hasta para calendario Para foto Buenísimo Buenísimo Me gusta el lance Tremendo 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 ¿Listo por todo? Ahora si ya Ya estuvo Yo digo que no Ya estuvo Vas a fallar Ven sigue amigos Va a fallar No me creen No me creen ¿Listo Armando para otro boy? La misma Es la misma Esto me agrada Ya no trae Ya se le acabó todo el power Estoy armando Ahí está Nada Se le quise echar al otro poste Por abajo Dije no va a llegar Que buena Cuarto chance cracks Ya no hay oportunidad para mi Pero bueno De cortesía ¿Qué hubiera pasado? Ahora si metelos Ahora si Ahora si metelos Ya porque Va Es que así eran wey Así eran Ok Ahora si Ahora si Muy bien cracks Vamos con el cuarto tiro A seguir anotando Seguir anotando Claro que si Mucha ya Mucha mucha campeón Demasiada Que tu último cracks Venga Con todo Con todo Sin miedo al éxito Madre buena buena Uy Quéntate Venga Es tuyo Ya no trae Vámono Es buenísima Sí muy horrible ¿Cuánto quedamos? 6 a 2 6 a 2 Una paliza en serio No 3 6 a 3 6 a 3 6 a 3 Porterazo ahorita que viene Armando por favor Un aplauso Recibámoslo Porque se rifó Cañón Se rifó muy bien Nos paró Muchísimas Se la sabe Si fuera otro portero Hubiera manchido 15-15 Casi casi Hubo buenos paradones Y de calendario De calendario Exactamente Ya el 2021 Va a ser la foto de Armando Todo el año Y bueno cracks Hasta aquí dejamos el video Del día de hoy Hemos terminado Bastante cansados Pero muy felices Porque se rifó este crack Nos hemos rifado nosotros Esperamos les haya gustado el video Obviamente dejen su poderoso comentario Aquí abajo Y por supuesto Su grandioso like Por favor Y no olviden suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y amigos Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video Bye